Hugo, al principio de esta nota mencionaste algo que lo hemos tocado en muchas tertulias con nuestros amigos amantes del caballo, el por qué nunca le ha picado esa cosita que da por pertenecer al grupo dirigencial del caballo colombiano. Porque todos en el gremio uno dice, hombre, personas como Guillermo Klin, como Gustavo Carvajal, como Germán Vélez, como tantos y tantos que hay, y siempre viene a la palestra su nombre. ¿Por qué nunca le ha llamado la atención pertenecer al grupo gremial? Definitivamente son más valientes que yo. Manejar el tema gremial es bien complejo, sobre todo porque uno no es político y quienes me conocen saben que soy poco político. Sí estoy siempre dispuesto y lo saben los dirigentes del gremio que siempre estoy dispuesto a apoyar, a atender, a aportar en ideas, en propuestas económicamente. Pero he considerado siempre que la junta numerosa de Fedequinas es un gran problema que tenemos. Y de discutir con una mesa tan grande es desgastante. Hoy aplaudo y veo en Fedequinas una actitud bien diferente convocando a los creadores, convocando a los diferentes actores del gremio, pero dándole mucha relevancia al creador que es quien realmente es el que hace empresa. Eso lo aplaudo, lo reconozco. Hace poco en un conversatorio con el comité técnico de Fedequinas se lo reconocía y quiero hacerlo público. Es aplaudible esta nueva actitud de Fedequinas, que viene desde hace unos dos años. Vemos que el interés por nosotros los creadores se está volviendo a retomar y creemos que es apenas lo justo. Pero ya someternos al largo trabajo que requiere esto, yo lo aplaudo. No tengo el tiempo para ello, no tengo el temperamento para ello y considero que es muy desgastante, vuelvo a digo, esa junta tan numerosa. Pudiera ser en un futuro que algún día la junta fuera de cinco, seis miembros, siete miembros, uno por cada zona, como lo hemos dicho desde la UNCE, como lo hemos dicho de manera individual, como lo hemos dicho de manera regional. Qué bueno ver una junta desde Fedequinas con un número lógico, rotando entre las diferentes asociaciones, porque aquí no hay asociación grande o pequeña, aquí todas son igual de importantes, pero sí que hay una rotación de esa representación y que esas discusiones sean en un número inferior, porque es imposible manejar una junta así. Bueno, y ahora voy a abusar de su tiempo y pues esta pregunta no estaba, nunca preparamos nada ni tenemos guión, pero no pensaba incluir este tema, pero es un tema actual, es un tema por el cual ya usted le ha pedido su opinión. ¿Cuál es la opinión de Hugo Pineda, criador del hombre que pertenece a la industria del caballo colombiano, de seguir con las ternas de jueces, permitir que los jueces dialoguen o que sea un solo juez? ¿Cuál sería el aporte suyo? Carlos, este es un tema en el que yo he tenido mi posición clara desde siempre, desde que hace más de 25 años asistí a los primeros talleres de unificación de jueces, como invitado, como creador invitado, y se lo decía al comité técnico, a hoy no he encontrado que eso tenga lógica. Siempre fue una opositora que el diálogo entre los jueces se prohibiera y hoy vemos la situación que le presenta. Aquí hay un tema que es muy profundo y es el desprestigio al que fueron sometidos los jueces hace más de 20 años. Esa para mí es una posición muy honrosa y es un oficio muy honroso que se legitimó hace mucho tiempo. El hecho del abandono, del retiro de algunos jueces importantes creó un vacío que hoy lo seguimos viviendo. Pero hay algo más grave, hay algo más grave y es que el hecho de que no haya un diálogo para llegar a un consenso no está facilitando la capacitación o el mejoramiento de la calidad de los jueces. Indiscutiblemente, un juzgamiento tiene para mí dos partes. El uno es la técnica, el uno son los parámetros, son las reglas, las normas que tiene una competencia, el reglamento que hay que cumplir y los parámetros que están más o menos definidos. Pero hay otro gran componente que es el conceptual. Entonces, para uno llegar a tener claro ese concepto y hacer un consenso se necesita un diálogo. Entonces, yo soy amigo del diálogo después de que los ejemplares entren, hagan su presentación individual, cada juez tome su nota, su apunte, haga el apego a las normas, a las reglas y a los parámetros que están definidos. Y que después de ello se vaya a un diálogo, cada uno exponiendo su punto y se llegue a un consenso. Para mí eso sería lo ideal. Detractores de esto dicen, y quienes lo impulsaron hace tantos años, que fue básicamente la zona del Valle del Cauca, decían que hay los jueces remolcadores, se llaman el largo del juzgamiento, o sea, que es el juez que va imponiendo su decisión. Y yo lo decía y lo digo hoy, es que todos necesitamos que nos remolquen durante una etapa del aprendizaje. Decía alguien esta semana, Gabriel Jaime Toro o Oscar Escobar, que un médico vascular, pues aprende todas las cartillas, aprende todas las notas, pero cuando va al quirófano las primeras veces, va acompañado de cirujanos expertos y senios, o senios no, ya veteranos. Y eso pasa en todos los aspectos de nuestra vida. Uno tiene un aprendizaje en Cartilla y tiene un aprendizaje en la universidad, en el colegio, pero hay un aprendizaje que se llama el aprendizaje de campo. Eso lo hace un veterinario, lo hace un agrónomo, lo hace un arquitecto, lo hace un ingeniero. Lo hace un abogado. Lo hace un abogado. Todos necesitamos ese acompañamiento. Ya con el título en la mano, con la cartilla aprendida, hay otra etapa del aprendizaje que se hace en el campo. Es que es tan simple como que nuestra propia vida. ¿Quién fue nuestro primer remolcador? Nuestro primer remolcador es nuestro padre. O nuestra madre. Él es quien viene diciéndonos cómo se hacen las cosas, cómo las ha venido haciendo toda su vida. Nosotros de niño empezamos a verlo y a dejarnos imponer de pronto sus prácticas y su forma de hacer las cosas. Y vamos llegando a una preadolescencia y vamos evaluando otras opciones. Y luego en la adolescencia ya tenemos unos criterios claros y empezamos a pararnos. Si esto se hace en la vida, cómo no se va a hacer en un aprendizaje diferente de cualquier profesión o del mismo juzgamiento. Entonces, el joven, perdón, el preadolescente, el adolescente que después se convierte en adulto, trae una enseñanza de vida, trae un remolcaje de su padre o de su madre, y luego llega el momento en que se para y dice, no, yo ya formé mis criterios con el conocimiento que absorbí, con la experiencia de vida que tuve al lado de mis padres, ahora es mi posición. Entonces, yo no veo tan malo en esa remolcada, esas remolcadas son necesarias hasta que el juez tenga la claridad y el conocimiento del juez joven de decirle al juez veterano, no señor, no estoy de acuerdo, así no es. Y también permite que el juez veterano vaya viendo quiénes tienen carácter o no. Es que, mire que esto, que no haya ese consenso, expone a muy buenos jueces, nuevos buenos jueces, que se han aprendido la cartilla, pero luego van y se paran allí sin ningún acompañamiento y quedan expuestos a cometer un error que le genera un escarmiento público y que los aleja de esto. Fuera de eso, muchos, y se hablaba en el conversatorio del día martes, muchos de los jóvenes o de las personas que están interesadas en entrar, les da pánico. Dicen, ¿cómo voy yo a prenderme la cartilla? Llegar a pararme solo allá, a cometer errores y a quedar en la picota pública. Y mucho criador, ya adulto, que antes entraba a engrosar ese núcleo de jueces, va a decir lo mismo, yo no quiero perder mi prestigio, ni quiero exponerme a esto. Yo, para concretar, he sido amigo del diálogo, creo que debe existir el diálogo después de que se haga la evaluación individual de cada ejemplar en su presentación. Esos parámetros están claros. Ir ya a las comparaciones o al resumen en diálogo los tres jueces y después de eso llegar a un consenso. Y esto también ayuda para que los jueces tengan la obligación y la decisión de estar claros en qué hay que defender su posición. Se va a plasmar en el tablero la posición de cada cual. No necesariamente que nos donamos tres en un diálogo, van a imponerme las ideas de ellos. Yo puedo salvar y dejar mi votación y queda clara en el tablero. La votación del juez Pineda dice esto. La del juez López dice esto. Y la del juez Toro dice esto. ¿Podemos haber llegado a un consenso? O puede que no. Y yo dejo mi posición clara ahí. Y hablábamos en la feria pasada, en la Copa Ciudad de Medellín, Hugo, que uno desde la tribuna, desde la grada, lo que ve que se ha perdido la oportunidad es de que los jueces veteranos en la pista de arena, en la pista de trabajo, puedan compartir sus conocimientos a los jueces nuevos. O sea, usted como, hablemos usted Hugo Pineda y Santiago Pineda. Santiago aprendes con el papá aquí en la finca, viendo en sillar, en la pista, con los clientes, en los eventos, en las ferias. Porque si usted fuera, no le permitiera a Santiago estar al lado suyo, la oportunidad que tiene uno de que en ese momento el amigo, el padre, el colega, me enseñe en la práctica. Y eso es lo que estamos, la oportunidad que estamos, o que el reglamento le está inciniendo a los jueces nuevos de que los jueces que tienen ya una veteranía en todo esto, les transmitan ese conocimiento que han adquirido por años y años. Precisamente a eso es a lo que me refería Carlos. No es que puede, es que definitivamente esa falta de diálogo es lo que le está mermando capacitación a los jueces. Y eso también hace que haya este pobre número de jueces y con un nivel alto de conocimiento. Definitivamente, como dice por ahí, las palabras se dicen, se escuchan y muchas veces se van. Pero el ejemplo, la enseñanza en el campo, es lo que más puede entrar a determinar, a formar un carácter y un conocimiento. Habla del caso de mi hijo menor. Pues Santiago, hoy me debate cosas que no me debatía hace un año o dos años. A Santiago le compartía hace dos años qué iba a hacer. Hoy le consulto, qué hacer, lo mismo que a mis hijos mayores. Entonces eso, ¿por qué se ha dado? Porque hemos tenido, toda la vida estuvo acá, leyó, escuchó, pero luego acompañándonos, como lo hicieron sus hermanos, como lo hice yo con mi padre, se genera un conocimiento más profundo y se genera un, se genera un, se crea un carácter, un conocimiento y se forman unos argumentos, un conocimiento que da unos argumentos para poder entrar a discutir. Definitivamente, el diálogo hace falta para capacitar a los jueces, para llegar a un consenso, para dar mayor espectáculo o mayor alegría al espectáculo. El diálogo, la falta de diálogo no va a quitar que un juez quiera tener una actitud deshonesta, la falta del diálogo no va a brindar, va a blindar el juzgamiento de algunos estilos y algunos gustos. Eso va en la moral, va intrínseco en el ser humano, ser honesto o no serlo. Y va también en la formación que uno tenga, tener el carácter, para decirle a un juez mayor o veterano, no estoy de acuerdo, yo sigo con mi criterio, sigo con mi veredicto y lo dejo plasmado en el tablero. Hugo, nuevamente, la verdad, mil y mil gracias por la oportunidad de llevarle su valiosa experiencia, sus valiosos conceptos, su transparencia al mundo entero amante del caballo colombiano a través de PasoFino2B.com Gracias.